Amigos, vamos a continuar porque atención esta noticia bomba que dice que la ONU presenta una herramienta automizada para censurar y además está financiada por Soros. Dice, en respuesta a lo que califican como contaminación de la información en línea, que afirma es un desafío global, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo lanzó su plataforma IVEREFIC para contrarrestar la supuesta desinformación y el discurso de odio en línea. La herramienta de verificación de datos automizada del organismo mundial se desarrolló en colaboración con el Centro Internacional de Cómputo de las Naciones Unidas, Facebook y el verificador de datos MIDAN, financiado por Google, Chrome Taglet y propiedad de Meta e Internacional Fact Check, financiado por Soros. El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo dijo que la información errónea, la desinformación y el discurso de odio amenazan la paz y la seguridad y afectan de manera desproporcionada a quien ya son vulnerables. Atención amigos, la verdad que la desinformación o la desinformación errónea no amenaza a la libertad. Veramente lo que amenaza a la libertad es la censura de la información. Porque si hablamos de información errónea o desinformación tendríamos que empezar por los principales medios de comunicación que te lanzan cada lagartija que se queda uno sorprendido. Bueno, pues es que estamos, como siempre, en lo mismo. Es decir, dicen en defensa de la libertad y lo que te van quitando cada día es la capacidad de elegir. Pues esto es lo mismo. Quieren un control absoluto de la información precisamente para controlar y para eliminar la libertad. Pero al final el criterio surge de una correcta información y que, oye, luego uno la valora conforme, pues bueno, a los criterios y a los valores que uno tiene. Pero necesita la información veraz. Entonces, el que controle la información, pues desgraciadamente mucha gente considera que la información debe estar en función de la manipulación que quiere ejercer. Eso es Soros, eso es el Partido Socialista, eso es a lo que se dedican. Con lo cual no me extraño una noticia de estas en la que lo que se busca es el control de la información para poder manipular. Eso sí, en nombre de yo voy a controlar que todo lo que se diga es verdad. Por tu bien, ya escojo yo, no quiero tu opinión. Por tu bien, porque ya se sabe, la ministra de Educación del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, que decía que el Estado prácticamente quiere más a los hijos que sus propios padres y por tanto, bueno, pues que el Estado decidirá sobre la educación de los hijos. Señor Bemejo, ¿a usted le gusta que le censunen por su bien? Bueno, mire, yo le voy a decir una cosa. Si lo que me dedico es a decir cosas que puedan provocar daño a terceros, bueno, a ver, los medios, si son privados, pues que censuren a quien le dé la gana. Es como los medios de comunicación, hoy vas a un sitio, luego dejas de ir, yo qué sé, porque le han molestado lo que has dicho a no sé quién y ya está. Eso no hay que irse a la ONU para verlo, ¿no?, en todas partes. O pones un mensaje en una red y te aparecen 500 trolls de esos a ponerte a caldo y no sé qué. Eso también está pagado. ¿Le ponen a usted muy bien a caldo? A mí me ponen a caldo últimamente. ¿Qué le dicen, qué le dicen? Pues ya sabe, de todo menos bonito. Bueno, también hay unos que me dicen que ole tus dan, ¿no?, pero vamos, ahí eso. Y sobre todo lo del carguito ese, ¿no? ¿De qué? Que va usted a por el carguito. El carguito. El carguito. Entonces, yo creo que… O sea, ¿usted sí ve bien ese tipo de censura? En un medio privado, igual que yo tengo libertad de hablar, ellos tienen libertad de censurar. Otra cosa es un medio ya financiado por fondos públicos. Pero, por ejemplo, una red social, que me parece muy bien lo que dices tú, es un medio privado, pero, por ejemplo, un medio de comunicación tiene unas responsabilidades legales que, por ejemplo, una red social no las tiene. Si jugamos todos, pues juguemos todos con las mismas cartas. ¿Qué quiere decir? Si usted va a censurar porque se considera un medio de comunicación o es una plataforma para comunicar, pues que tenga las mismas responsabilidades que otros medios de comunicación. Entonces, a mí sí me parece bien esa censura porque le puede afectar o no le puede afectar. Pero cuando no tienen esas mismas responsabilidades que un medio de comunicación, claro, lo que hace es limitar la posibilidad de opinión, sobre todo, a unas personas que opinan de una forma mejor, más conservadora, ¿no? Sí. Bueno, yo le pongo un ejemplo de hace unos días. O sea, yo, por ejemplo, he llamado a un medio de comunicación, a una radio en concreto, para grabar una cuña, una cuña donde yo salía hablando, pidiendo a la gente que avalara el partido este de Macarena y me han dicho que eso no me lo graban. ¿Eso cómo se llama? Si quiere hacer un anuncio, nosotros encantados de poner un anuncio. Pero, ¿sabes lo que le digo? ¿Eso cómo se llama? O sea, pero es que usted no tiene una radio que a las nueve y pico de la mañana, pues la gente está en su casa escuchando, la va en el coche y no sé qué, entonces se queda y tiene un millón de oyentes, a lo mejor, no lo sé, en Madrid a lo mejor tiene ochocientos, novecientos mil, ojalá usted la tuviera. Bueno, en Madrid no hay ninguna radio que tenga ochocientos mil oyentes. Bueno, puede que haya picos que sí, ¿eh? No, no, no. Pero bueno, usted igual me equivoca. Bueno, pues algunos centenares de miles. Pero que no, y entonces, ¿eso cómo se llama? Censura. Bueno, censura, pero que yo soy un dueño de su plataforma, ¿no? Ya está, ¿y qué vamos a hacer? Otra cosa es que vaya yo a Radio Nacional de España y me digan lo mismo. Entonces eso ya sí que es un poquito más lamentable, ¿no?